Es muy interesante de cómo la gente humilde, la gente pobre, sí internalizó bien el mensaje. ¿Y por qué? Porque todo el mundo sabía de la corrupción que imperaba en México, pero de una u otra forma se aceptaba y se formaba parte, como es el caso de estos políticos corruptos o intelectuales, periodistas. Gran parte del mismo régimen corrupto y todos sabíamos de la corrupción, hasta la gente más humilde. Pero ¿quién fue el que internalizó mejor el hecho de que había corrupción y que si se combatía las cosas mejoraban? ¿Quién lo sintió más en estos dos años y medio? ¿Quién lo percibió mejor? Pues la gente que nunca recibía nada, porque no eran tomados en cuenta, porque se les daba la espalda. Y de repente empiezan a recibir dinero del presupuesto y empiezan a darse cuenta de que otro México es posible. Y ahí sí, por más guerra sucia que hubo, no pudieron. Ese es el cambio de mentalidad al que apostamos. Esa es la revolución de las conciencias. Pero un integrante de clase media, media, media alta, incluso con licenciatura, con maestría, con doctorado, no está muy difícil de convencer. Es el lector del Reforma. Ese es para decirle, siga usted su camino. Porque es una actitud aspiracionista. Es triunfar a toda costa. Salir adelante. Muy egoísta. Ah, eso sí. Van a la iglesia. Todos los domingos. O a los templos. Y confiesan y comulgan. Y tenía razón, mi amigo finado, Carlos Monsi Valles, me decía, la verdadera doctrina de la derecha. Pero a mí me gusta más hablar de conservadurismo. Creo que es más apropiado. Pues es el que quiere conservar. El que no quiere cambios. El que quiere mantener el status quo. Y decía Monsi, la verdadera doctrina de los conservadores es la hipocresía. Y ¿saben qué también? Que hay que seguirlo diciendo. Son clasistas y racistas.